Yo cantaré al Dios de Israel Si yo cantaré al Dios el gran yo soy Si confesaré su nombre admirable y así con fuerza gritaré Yo cantaré al Dios de Israel Si yo cantaré al Dios el gran yo soy Si confesaré su nombre admirable y así con fuerza gritaré Quiero cantar con la fuerza de mi ser Y quiero servirle en todo mi existir Vengan todos justos unamos nuestro ser Y cantemos unidos al Santo de Israel Quiero cantar con la fuerza de mi ser Y quiero servirle en todo mi existir Vengan todos justos unamos nuestro ser Y cantemos unidos al Santo de Israel Oh nuestro Santo Dios recibe nuestro canto Oh Dios el gran yo soy Escucha hoy mi voz Porque sé que solo tú El Dios del universo Hoy sé que solo tú El Dios del universo Hoy te adoro Hoy te adoro con todo mi ser El Dios del universo Hoy te adoro